Por el empate el tanque, gana Neubels, se pone 1 a 0, va Silva, corre, llega, le pega, ¡al gol! ¡Gol! De Talleres, lo empata el tanque, lo empata Santiago Silva, de penal, el ex Newells empata el partido, ahora Newells y Talleres están 1 a 1 aquí en Rosario. Muy buena ejecución de Silva, le pega muy bien, seco, fuerte, cara interna, pero bien contra el palo, acomodando el resultado de un partido que tenía incomodísimo Talleres, porque podría encontrarse en este momento 0-2, 0-3, por la cantidad de situaciones desperdiciadas por Newells. Muy incómodo Talleres, está rescatando por ahora un resultado muy valioso.